Hay que dejar muy en claro que a partir de este momento tiene 24 horas el Presidente de la República para dar una respuesta pública y por escrito a toda la comunidad politécnica y al pueblo de México. Así estudiantes del Instituto Politécnico Nacional exhortaron a Enrique Peña Nieto a que responda al documento entregado a metros de la Residencia Oficial de Los Pinos. En él exponen su postura ante el anuncio publicado en el Diario Oficial de la Federación que dictamina que la Casa de Estudios ahora depende directamente de la oficina del Secretario de Educación Pública y piden garantías de que la Ley Orgánica del Politécnico y Asuntos Administrativos Internos no sean tocados por lo menos hasta que se celebre el próximo Congreso Nacional Politécnico. Venimos aquí a Los Pinos a entregarle al Presidente una petición la cual el Secretario de Educación Pública no nos pudo contestar. Venimos a exhortarlo a que pues más que nada vea qué están haciendo los secretarios de Estado si en verdad están cumpliendo sus trabajos, si va a ir a respetar los acuerdos que tenemos en el 2014 si se van a materializar. La marcha tuvo lugar a un mes y dos días de que las vocacionales y centros de estudios tecnológicos e interdisciplinarios entraran en paro, realizaran numerosas marchas, interminables reuniones con la Dirección General y asambleas politécnicas. También después de que los estudiantes dejaran plantado a Nuño en la SEP y a su vez el Secretario de Educación no fuera Zacatenco, razón por la cual ya no les interesa hablar con autoridades educativas y ahora esperan la respuesta del presidente. Mientras tanto las exigencias de los politécnicos continúan sobre la mesa, que no hayan represalias contra los paristas, que se garantice su autonomía y que se solucione de una vez por todas el problema de los porros. Todavía son nueve las escuelas vocacionales en paro, así como el CET y CICS Casco Santo Tomás. Y el documento dirigido específicamente a Peña Nieto ya fue turnado por presidencia a la SEP. Eso a pesar de que los estudiantes dejaron muy en claro que no les interesa ya el trato con Aurelio Nuño. Para El Financiero Bloomberg, con imágenes de Alfredo Mancera, Elena Lozano.